Los integrantes de la población LGBTI en el mundo han ocupado lugares importantes en la sociedad porque son personas profesionales, capaces y sobre todo, líderes que siempre están en escenarios políticos, académicos y de decisiones en pro del cambio de la sociedad. Es el caso de Jorge Giraldo, un hombre abiertamente gay que siempre soñó con servir, generar empleo y en especial con llevar la bandera del orgullo gay. Yo tuve una ventaja muy grande y es que yo tuve una mamá que me apoyó siempre en el momento en que decidí contarle que era homosexual, que me gustaban los hombres recibí todo el apoyo de mi mamá y de mis hermanos, de mi familia y digamos que desde ahí tuve una base muy importante para luchar, para trasegar he tenido la posibilidad de tomar las banderas de la población LGTBIQ+, de luchar por nuestros derechos con respeto. Jorge es el reflejo de que ser gay, lesbiana, transexual o cualquiera que sea su identidad de género no es impedimento para crear empresa, tener a cargo empleados y reconocer que todos tenemos cabida en la sociedad. Ahora que estoy en el ámbito ya empresarial, estamos acompañando a la gente, a las personas de la población que podamos de alguna manera inspirar a que luchen por sus sueños y que podamos transformar vidas. Jorge, ¿qué tan fácil o difícil es en Colombia, siendo parte de la comunidad LGTBIQ+, hacer empresa, crear emprendimiento y sobre todo tener personal a cargo? Yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer en la vida es ser auténtico. Cuando uno logra ser auténtico y logra tenerse sello de vida, yo pienso que se abren muchas oportunidades. Para mí digamos que ha sido fácil, lógicamente con una lucha constante, pero ha sido fácil porque yo no me siento diferente, yo me siento igual a los demás, estoy feliz, soy feliz de ser homosexual, no me arrepiento, me encanta y lo hago con respeto y cada vez que a mis empleados, a mis estudiantes, a la gente con la que me rodeo, le demuestro eso, que con respeto podemos hacer cosas muy importantes y podemos lograr poder convivir todos igual. Jorge, durante todo este camino, ¿cuáles son los obstáculos más fuertes que te ha tocado pasar? ¿Has sido víctima de algún tipo de discriminación, no sé, tal vez por los alumnos, por sus compañeros de trabajo, por la familia? Yo pienso que lo más difícil de ser o pertenecer a la población LGTBI es que tenemos que seguir abriendo esos caminos y a veces abrir esos caminos termina siendo difícil porque muchas veces dentro de nuestro interior también hay muchas divisiones, creo que eso es lo más difícil. Realmente es fácil cuando encuentras amigos, personas que quieren cooperar, personas que quieren caminar contigo para abrir más espacios que visibilicen de una manera positiva a la población LGTBI. En la institución educativa que gerencia Jorge, el respeto y la tolerancia son los valores primordiales y se realizan acciones afirmativas. Una de ellas es que la representante de los y las estudiantes es una mujer trans y le garantizan todas las condiciones para que no haya discriminación. Esto demuestra que la diversidad está en todos los escenarios de la vida y sin duda la población LGBTIQ lidera espacios importantes en el mundo.